ahora limitamos a la punta de 3 vamos a la bala y paramos punta 3 1 2 2 4 3 3 por contar mal hermano porque es una desgracia con patas no lo entiendo uy hace que sabe un poco de jugo ahí pero es que era el negro que hizo manchó la pared y todo no lo entiendo y todo